Gente miren esta es la chichigua que es el ramo del agujita y miren la foto que viene a ver se lleva a uno, ay mi madre dios mio se parte con la... ay ya ve miren alla mi gente que bacano agárralo jeve no es de boca mi gente esa fue la chichigua cuando era bocada ay 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 mi gente denle a me gusta y suscribanse cuando yo vi hay chichigua que cayo por y abajo de esa calleña y en el frente si se sabe lo de ese piñal se sabe que apoya abajo claro porque yo abuelo esta vainao yo no lo abreso hoy ni no claro que el de hoy vale no fue... si era buzado eso no fue de callao como no se fuera hecho claro si fuera si hubiera hecho que hubiera bucatado se fue al cañal se fue al cañal si hay un briserío que nombre de eso mi gente tiene mucha fuerza no se la baja mucho y puede desaparecer ay se meta no 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 Ahí es mi madre, pero mira, es de una vez que quiere ir Oye, oye, vente Bueno, mira, yo tengo la pena agarrar Me paga, te sumo y me da suelto